Dijo que la habían secuestrado a la puerta de su casa en Favero y acusó a su expareja y dos amigos que aquel 17 de octubre de 2016 se la llevaron a una bodega que él tenía en Benvibre y allí le echaron pegamento en la vagina, la golpearon y la dejaron abandonada. Ahora reconoce que todo eso fue mentira, aunque lo matiza. Vanessa asegura que actuó movida por el miedo que le causaban las amenazas de su expareja, que temía por su vida y decidió actuar. Dice que un año antes sí la había secuestrado y por eso lo sacó a coalación, que lo del pegamento en la vagina lo añadió su abogada al hablar con los medios. Junto a ella está acusado un amigo como supuesto cómplice, aunque le exculpa, asegura que solo la llevó a Benvibre. Sin embargo, él había dicho en las primeras declaraciones de la instrucción que le había ayudado a atarse. Ahora se corrige, estaba nervioso y no sabía lo que decía, él no participó. También les acusan de crear una cuenta de correo a nombre de la expareja para proferir amenazas y volverlas contra él. Los peritos dicen que salieron del portátil de su amigo, pero él solo reconoce que se lo dejaba a veces y ella dice que las amenazas son reales. Se enfrentan a una petición de penas de 11 años y 8 meses Vanessa, la acusada, y 10 años y 10 meses Fernando, el cómplice. El juicio quedará visto para sentencia este miércoles.